La gobernación de Boquerón a través de su Departamento de Cultura se encuentra en pleno preparativo en alusión a la conmemoración de los 90 años de la victoria de la Batalla de Boquerón. Las actividades que incluirán la agenda para el 28 y 29 de septiembre sería una serenata y un desfile cívico-militar en el Fortín Boquerón. Vamos a tener un festival grande con invitados especiales y también con invitados del Departamento. Los músicos son la mayor parte del Departamento de Boquerón, artistas exclusivos de nuestro entorno. Va a ser un espectáculo demasiado bueno. Vamos a cerrar el auto artístico con las paraguayas y los troperos. Entonces le invitamos a toda la población, es de 28 de noche, para estar en Boquerón, hacerle la serenata que se merecen nuestros héroes. Y tenemos la programación del 29 de septiembre, que es desde las 5 de la mañana, que suelen hacer siempre los militares, siempre nos deleitan desde esa hora que da demasiado gusto. Y después a las 8 de la mañana el recibimiento a las autoridades y arrancamos 8.30 con todos los discursos que se suele hacer, la ofrenda floral, el silencio del clarín, que es un minuto de silencio para todos los que fallecieron en Boquerón. Y también vamos a tener una alegoría de la toma de Boquerón a cargo de los militares, que siempre lo saben hacer muy bien y ellos pues son expertos en eso. Y después tenemos el desfile cívico-militar que más o menos tenemos 22 colegios. Ellos pues son los que te animan y te hacen parecer revivir eso que se ha pasado en ese lugar. Por supuesto que estamos en otros tiempos, nosotros no podemos sentir lo que esos paraguayos sintieron en ese lugar, pero te da piel de gallina y a veces te emociona al escuchar todo lo que hace el ejército.